Vamos a soltar un poquito los cuerpos porque hay una academia de baile aquí en Miami que enseña sensuales bailes para empoderar a las mujeres. Fíjense, su fundadora dice que con sus técnicas de danza ayuda a sus clientas a rescatar pues esa intuición femenina que todas llevamos dentro a su... Precisamente, Jessy. Bueno, me divertí muchísimo, chicos. Y bueno, aquí lo importante es que Michelle, que es la creadora de esta técnica, está empoderando a muchas mujeres que por la rutina pues estaban olvidando aflorar su feminidad. Vamos a ver. En estos días en los que muchas mujeres estamos inmersas en nuestros roles de madres, profesionistas y proveedoras, a veces nos hace falta reconectar. De eso se trata Feminine Power Fusion, una técnica de baile combinada con terapia psicológica creada por la bailarina brasileña Michelle Goncalves, quien enseñando las técnicas de sensuales movimientos, pretende rescatar la energía femenina que está dormida en sus estudiantes. Nosotros acá hacemos mucho más que baile, es para reconectar con tu feminilidad, con tu sensualidad, porque lo que pasa es que en algún momento de nuestra vida nosotros olvidamos de ser mujer. Yo acredito que dentro de nosotras tenemos una diosa y nosotros necesitamos sacar. La clase es exclusiva para mujeres y se trabaja bajo cuatro mandamientos, no juzgar, no compararte con nadie, amarte a ti misma y sobre todo divertirte. Vengo aquí para cargar mis energías, para que consiga seguir la vida de mamá, de esposa, de profesional. Me siento mujer, me siento sexy, me siento poderosa, me siento feliz, me siento segura de mí misma, o sea, el autoestima. Otra parte importante son los accesorios que logran que las estudiantes se desinhiban. La danza sensual te trae una fuerza, una confianza que otro tipo de baile no te da. Hoy vamos a hacer burlesque, chair dance, belly dance, gypsy. Pues manos a la obra, primero aprender un poco de técnica, después añadir un poco de actuación, modelaje y mucha actitud. Show me that you are the girl. Pero sobre todo sensualidad y recordar que la práctica hace al maestro y que nadie te va a juzgar. Me interesa mucho saber a Sub, ¿qué aprendiste? Quiero que nos des una demostración. ¿No viste el movimiento de cuello que me aventé ahí? No, ¿sabes qué? Es súper divertido. Sobre todo, pues mira, ¿cuántas señores en la casa como yo están trabajando, dándole comer a los hijos, preocupadas por el pagar las cuentitas? Limpiando la casa. Limpiando la casa. No tenemos pareja, ¿verdad? ¿Tú crees que te acuerdas de ser femenina? Oye, pero un movimiento ahí que me encantó. ¿Cuál te gustó? No, pues no sé, quiero que me enseñes. Ah, pues es que hay uno que dice así. A ver. Que le haces así, pero es que esta silla está muy alta, señores. ¿Cómo le hago para levantar la pierna? Ay, no, cabrón. Está difícil, mi güera. Nos tenía que haber traído unas sillitas más chaparritas. ¿Cómo te sentiste haciendo eso? Muy divertida y es verdad que cuando tú empiezas a actuar sensual, coqueta, pues te sientes más mujer, ¿no? Lo que pasa es que a veces se nos olvida, por eso hay que apoyarnos con este tipo de técnicas que son muy divertidas. Todo es cuestión de actitud, chileax. Hay que creerlo. A sentirse mujer, además también, y con empoderamiento. Y con silla o sin silla, ¿verdad? Tampoco hace falta la sinita. Tampoco hace falta la sinita.